¿Cómo se debe financiar la investigación en materia de productos farmacéuticos? Bueno, después de muchos años de debate de este tema de cómo se debe financiar la investigación en materia de productos farmacéuticos, la OMS publicó hace ya un año y medio un estudio muy importante donde una de las propuestas principales era negociar un tratado vinculante para financiar la investigación en el desarrollo de productos farmacéuticos, un tratado internacional como fue el tratado de lucha contra el tabaco, que es el único convenio vinculante que ha negociado la OMS y ahí está en la mesa esta iniciativa, esta propuesta, esta recomendación de un grupo de expertos que evidentemente no le gustó ni a los Estados Unidos ni a muchos países industrializados, porque lo ven como un atentado a su industria farmacéutica, pero que sin duda alguna la solución a este problema tiene que venir en esa línea, es decir, que el financiamiento de la investigación sea más bien público y no privado. El que el Consejo de TRIPS recientemente haya prolongado para los países menos desarrollados la implementación del acuerdo de los ADPIC hasta el 2021 es un avance sin lugar a dudas, pero es algo que en cierta manera es insuficiente y fue relativamente injusto, porque a países menos desarrollados que tienen muy poca capacidad de innovación y que tienen problemas graves de acceso a medicamentos no se debían imponer las reglas de propiedad intelectual actuales que los mismos países industrializados hace 30 o 40 años no tuvieron que implementar cuando ellos estaban desarrollando la industria farmacéutica. De manera que el acuerdo de la OMS reciente para prolongar la implementación del acuerdo TRIPS en los países menos desarrollados es bienvenido, pero es insuficiente en el año 2021, es mañana y vamos a tener que volver a buscar y negociar otra prolongación. Bueno, yo creo que esta primera visita es un inicio tal vez de una posible relación entre los dos organismos que yo creo que podría ser muy fructífera tanto para el South Center en Ginebra. El South Center es un organismo intergubernamental joven como el ISAC, no tan joven como el ISAC, que es un organismo que tiene unos 20-25 años al cual pertenecen unos 50 países en vías de desarrollo de los cuales varios países importantes como Brasil es miembro, la China, la India, el África del Sur, etc. Y estamos trabajando mucho en cuestiones de salud pública, sobre todo en estas cuestiones de propiedad intelectual, de barreras al acceso a los medicamentos. Y yo creo que en lo que es formación a oficiales y funcionarios nacionales de Sudamérica, yo creo que el Centro Sur estaría encantado de colaborar con el ISAC en este tipo de formaciones que se refieren al acceso a la salud. No solo a funcionarios de salud, sino a funcionarios del Ministerio de Comercio, o de Ciencia y Tecnología, o de funcionarios de las Oficinas Nacionales de Patentes. Gracias por ver el video.